Como quiera que la última denuncia de Diario.es sobre el exministro Soria se ha confirmado oficialmente que era cierta, ayer Pablo Iglesias en el Parlamento consideró oportuno recordar este y otros casos de corrupción del Partido Popular, digamos un poco la lista negra de estos casos, para preguntarse lo que yo me he preguntado muchas veces también. ¿A partir de cuántos casos aislados, los casos aislados dejan de ser casos aislados? Y Mariano Aljoira respondió aludiendo a Robespierre, a la convención y a la guillotina, como insinuando que aquello era una moda de linchamiento y que porque los tiempos son los que son, que si no a Pablo Iglesias le hubiera gustado pasar a mayores. Bueno, está resultando ya bastante claro que una vez que Podemos ha quedado confinado en los territorios del mal, que ya no hay que considerar nada de lo que se diga, que ya son el diablo, es muy confortable porque cuanto Podemos diga será automáticamente descalificado porque se descalifica a quien lo dice. Y eso es especialmente cómodo en los casos de corrupción, porque los demás partidos parecen haber abandonado la intención de volver a la carga sobre este asunto, como si ya fuera mucha lata barra y como si cominiera mirar hacia adelante, o casi. Yo creo que no es así. Yo al menos formo parte del grupo de ciudadanos que creen que es necesaria una explicación, que no puede conformarse esta sociedad, por mucho que parezca que ella cansa, con el juego de espejos, de fintas, de driblings, con los que el Partido Popular y sus directivos se han ido quitando de encima unas responsabilidades políticas clarísimas en casos como los sobresueldos, Alcajabe, Gürtel, etc. Y porque además la experiencia nos dice que las facturas impagadas pronto o tarde regresan al cobro. Yo no soy Robespierre, yo no quiero la convención, en modo alguno la guillotina, pero sin embargo sí creo que debe ser dada a esta sociedad una explicación y que no se trata de que haya que cansarse o dejarse de cansar, o que ya valga con la tabarra, que se necesita una explicación, que tiene que ser además clara y solemne como aquella explicación que dio el Partido Popular en febrero del 2009, cuando salió a la palestra para decir que el caso Gürtel era un invento, una trama como el Partido Popular. Tenemos derecho a una verdad tan rotunda y tan solemnemente expresada como rotunda y solemnemente expresada fue aquella mentira. Gracias por ver el video.